El toletero cubano Joenis Céspedes, quien ha disputado menos de la mitad de los Juegos de los MEX luego de firmar con el club por cuatro años y un total de 110 millones de dólares después de la temporada del 2016, será operado de ambos talones, el club lo anunció este miércoles. El procedimiento conlleva una recuperación de 8 a 10 meses, lo cual significa que Céspedes perderá el resto de la presente temporada y posiblemente parte de la campaña del 2019. Céspedes, de 32 años de edad, se ausentó durante porciones de la temporada del 2017 debido a las lesiones de la corva y el quadriceps. Durante el invierno, el jardinero se enfocó en su flexibilidad, cambiando las pesas por yoga, pero ingresó a la lista de incapacitados por un tirón en la cadera derecha el 14 de mayo y terminó perdiendo más de nueve semanas. El intermedista venezolano de los Yankees, Gleyber Torres, quien lleva fuera de acción desde el 4 de julio debido a un tirón en la cadera derecha, fue activado este miércoles previo al partido ante los Reyes de Tampa. Torres estuvo en el line-up titular de este miércoles como quinto y segunda base. Los Yankees también subieron desde triple A al diestro mexicano Luis César, quien estuvo programado para abrir el último partido de la serie en el Tropicana Field el miércoles y enviaron al infielder Tyler Wall a dicha sucursal. Los Orioles han enviado al cerrador South Britain a los Yankees a cambio de los derechos Dylan Tate, Cody Carroll y el zurdo Josh Rogers. Tate es calificado como el prospecto número nueve de la organización de Nueva York. Britain, quien ha realizado ocho presentaciones consecutivas sin conceder carreras, ha alcanzado las 97 millas por hora en su famoso sinker para aumentar su valor en el mercado de canjes. Los Orioles querían realizar un movimiento rápidamente tras concretar el cambio del torpedero Manny Machado la pasada semana. El taponero de 30 años de edad fue convocado al juego de estrellas en el 2016 y consiguió 47 rescates en la misma cantidad de oportunidades en dicho año. Tras comenzar la campaña en la lista de lesionados debido a una operación en el talón de Aquiles, Britain ha concedido apenas tres hits en los últimos ocho episodios. Kevin Love se queda en Cleveland. El alero firmó un nuevo contrato de cuatro años y 120 millones de dólares con los Cavaliers que empiezan desde cero tras la salida de LeBron James. Love firmó la extensión el martes y de inmediato colgó una foto en Instagram en la que sale rodeado de obreros de la construcción dentro de Lons Arena, la sede de los Cavaliers en el centro de la ciudad. El recinto se encuentra en una renovación similar a la del plantel de los campeones de la Conferencia del Este en los últimos cuatro años. Love cobrará un salario de 24,1 millones de dólares la próxima temporada antes del inicio de la extensión, con lo que el valor de todo el paquete es de unos 145 millones de dólares por cinco años. Lionel Messi, el astro del Barcelona y Cristiano Ronaldo, nueva estrella del Juventus, forman parte de la lista de candidatos al título de mejor jugador del año de la FIFA, mientras que Neymar no figura entre los aspirantes, anunció el martes la Federación Internacional. El premio que en los últimos dos años ha ganado Cristiano Ronaldo será otorgado el 24 de septiembre. Neymar, que el año pasado quedó tercero en la votación por detrás de Ronaldo y Messi, no figura este año entre los preseleccionados. El jugador más caro del mundo, traspasado hace un año al Barcelona en el Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, vivió una primera temporada en Francia marcada por una lesión que le impidió competir en los últimos meses del curso. En el Mundial, solo pudo alcanzar los cuartos de final con la selección brasileña. La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago ACDS, encabezada por su presidente Américo Cabrera, iniciaron desde hoy jueves su tradicional gira deportiva y recreativa a Estados Unidos. La ACDS para las próximas dos semanas han programado encuentros en las disciplinas de softball, baloncesto y dominó con clubes de dominicanos en la Gran Manzana, Filadelfia y Riding, Pensilvania. Los cronistas de la Hidalga de los 30 caballeros también asistirán a la ceremonia de exaltación al Hall of Fame o Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas Estadounidenses del Dominicano Vladimir Guerrero desde la Ciudad de Nueva York para el programa Buena Noche a través de Teleuniverso Canal 29 para que te interes con Raquel Infante. ¡Suscríbete al canal!